Comienza el segundo cuarto, 18 arriba defensores, Coronel de tres que no, habrá salida por Horacán, que tuvo un entre cuarto para reflexionar, corto pero tiene que levantar cabeza el equipo del globo. Exactamente y empezar a descontarle en esta primera mitad a un defensor que está totalmente agresivo y que aprovecha esos errores que está dejando ver el globo. A la güey, pasa María José Vera, mira hacia adelante, encuentra el pase en Sol Silva, pierde la pelota y se va. Mariana Molina Malab, dos pasos, Cristal y doble por DF. Y siete puntos para la número cinco que tiene Defensores, que está totalmente enchufadísima en este partido. Manda Defensores en la defensa, le embudo prácticamente. Increíble. A Horacán que siempre cae. Corto el lanzamiento de Elsa, la gana Juli Coronel. Mariana Molina espera por Lozano. Se le termina escapando la pelota, habrá salida para el globo. ¿Qué más? Está luchando con sus propios impulsos. Exactamente. Sol Silva corta, Elsa Batán falta. Sobre Elsa habrá dos lanzamientos para el globo. Bueno, vemos en Defensores, Julieta Coronel, una jugadora bastante eficaz, veloz, que logra repartir los pases a sus compañeras y más allá de no convertirlos, ayuda y asiste. Veremos qué tiene para responder Huracán en lo que queda de este segundo cuarto, a ver si se despierta y empieza a darle batalla a Defensores. Convierte uno de los dos. Pelota de Iturre. Apertura. Galván de tres. Fuera. Rebote de Juli Coronel. Otra vez con Iturre. Mariana Molina. Pelota adentro. Quiere Coronel. Saca con Lozano. Iturre. A tiempo. Largo el lanzamiento. La gana Elsa. Se va. Solo contra tres. Tres. Lanzamiento de Batán. Afuera. La gana Molina Malab. Coronel va hacia su derecha. Gran defensa de Herrera. Salida para el equipo de Defensores. Diferencia de 19 puntos. Así es. Y destacar a María José Herrera, que había entrado en el primer cuarto y realmente es un cambio que está dando resultado por el lado de Huracán. Coronel. Pelota para Iturre. Finta de lanzamiento. Va hacia adentro. Junta Marcas. Y es un golazo para Defensores. Llegando a los diez tantos Rocío Iturre. A la güey. Sol Silva. Pelota de Vera. Corta Elsa. Otra es con Vera. Jala el gatillo. No puede convertir. Sale Coronel. Primeros dos minutos y medio del segundo cuarto. Así es. Y Huracán está preparando otro cambio. Así que en instantes veremos quién ingresará. Doble. Y falta para Galván. La falta se la marcan a Zulma Alagüí. Y la modificación. Exactamente. Ingresa. Vuelve a cancha Milagros Cano con la número seis. Y se retira María José Herrera. Va a bajar unos centímetros. Huracán. Convierte. Patricia Galván. El adicional. 36 a 12. Y Patricia Galván fue la que más ha convertido los simples en este partido. Por el lado de Defensores. Se le escapa a Vera. Sale Iturre. Galván. Y el doble. Para Def. Que sigue corriendo la cancha. Principal déficit de Huracán es el balance defensivo. Así es. Y después de una gran alianza entre Iturre y Galván. Que hacen de lo suyo. Y aprovechan estos errores que está dejando Huracán. A ver otras modificaciones. A la Uy. Hay falta. Me parece que se la van a cobrar al Coronel. Y las modificaciones. Exactamente. En Defensores ingresa con la número 9. Melisa Rojas. Y por el lado de Huracán ingresa con la 8. Camila Corbaland. Pero está larga. Se equivoca la Uy. Sale Mariana Molina. Coronel. Y el doble para Def. Para Def. Para Def. Para Def. Hay tiempo muerto solicitado por Víctor Lobos. Porque no. Deja de pisar el acelerador. El equipo de defensores. 40-12. Arriba. El de pasaje Las Canas. Una gran diferencia. Que Huracán no logra despertarse. Ante un defensor. Es que no va a perdonar estos errores. Y hablamos de jugadoras y de duplas. Que sin duda están brillando por el lado del local. Hablamos de Iturre. De Galván. Y también de su servidora Julieta Coronel. Que es una gran asistidora. Por el lado de Huracán. Grandes apariciones de Elsa Batán. Que por ahora se está poniendo el equipo al hombro. Pero obviamente Huracán tendrá que despertarse más. Tratar de cerrar esos huecos. Y no volver a cometer los mismos errores. Que también se los ha visto en el primer cuarto. Porque un error que deja. Defensores aprovecha y contraataca. Y es así como se sigue escapando en el marcador. 40 para defensores. 12 para Huracán. Segundo cuarto. Y todavía falta mucho por contar. Que las chicas no lo den por perdido aún. Hay mucha tensión en Huracán. Hay que decirlo. No hay mañana por el globo. Pierde. Y son subcampeonas. Por eso. Tendrán que mantener la calma. Y luchar contra sus propios fantasmas. Antes que con defensores. Así es. Corbalán. Sigue Camila. Paco Nelsa. Pase adentro. Acachiteaba en última instancia. La jugadora Lozano. Perdón. Era Cornel creo. 6.39. Y se acaba el primer tiempo. 40.12. Aloui. Pase para Corbalán. Vuelta de cancha. Y Huracán tendrá que aliar a sus jugadoras. Encontrar de nuevo el juego. Y poder también defender. En estos ataques que está haciendo defensores. Corbalán. Defiende Iturre. Sigue Camila. Penetra. Junta Marcas. Afuera con Elsa. Lanzamiento. No pudo ser. La manda afuera Mariana Molina. Ahora salida desde el fondo para el globo. Cano. 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 Mete mano Coronel. Otra vez salida desde el fondo para el equipo de Calle Roca. Batán De nuevo Joaquín Corbalán Finta de lanzamiento Joaquín Cano Desde la esquina Convierte el doble Para Huracán Que tiene que empezar A enfocarse más en el partido Exactamente Armar su juego Los esquemas Y tratar de no cometer Esos mismos errores Que los viene haciendo Y que Defensores está aprovechando Para lograr contraatacar Batán Y el contragolpe perfecto Para Huracán Que empieza A juntar Porotos Exactamente Y llegando a los nueve puntos Elsa Batán La goleadora que tiene Huracán Bombazo de Turre Para apagar El posible incendio Cuando parecía que Huracán Se venía Un triple de Y Turre Corta Sol Silva Con suspenso que no Rebote de Rojas Se le queda Coronel Pelota de Mariana Molina Y Turre Desde la esquina Levanta Levanta las manos Y convierte Otro bombazo Para Defe Si algo le faltaba Rocío y Turre Era convertir Dos triples En esta jornada Y seguir Acrescentando En el marcador Cano Lanzamiento Con Tablero Doble para Huracán Que no se va a dar Por vencido Exactamente Todavía hay mucha historia Por contar Y mucho por trabajar Lozano Va de tres Afuera Rebote Sol Silva Pelota de Irimir Con Coronel La pelota es de Huracán Y se viene un cambio En el globo Ingresa con la número diez María José Vera Y se retira con la catorce María José Herrera Zul Malawi Con la cuatro Y en defensores También se retira Con la número cinco Mariana Molina Malab E ingresa con la once Luciana Cáceres Cuarenta y seis Dieciocho Arriba Defe Corbalán Cortina de Cano Otra vez Corbalán De tres Ahora sí Triple del globo Y el primer triple De la mano De Camila Corbalán Una jugadora Que también se está destacando Por el lado del globo Junto a Elsa Batán Cáceres Pelota para Rojas Sigue Melisa Le cometen falta A la número nueve Habrá Dos lanzamientos Para Defe 4-0-4 Y se acaba el primer tiempo Y se nos pasa volando Esta final ¿No? Se nos pasa volando Este segundo juego Primer lanzamiento Afuera Va a tener otro más Después de esta final Se dirime el tercer puesto ¿Quién se sube al podio? Exactamente Convierte el segundo Verá Corta Bien Cano No puede convertir la bandeja El rebote va a ser de Lozano Juega Ya con Rojas Coronel Mira hacia adelante Encuentra Cáceres Finta Caminaba Habrá salido para el globo Que quiere meter algún parcial Corolan Camila Camila Pierde la plota Y Turre Infracción Habrá salido para Defe ¿Cuántos puntos tiene Rocío Hasta el momento? Tiene 12 dobles 12 puntos En dobles Y tiene dos triples Increíble Lo de Rocío y Turre En esta primera mitad De Defensores Rojas Pierde la plota Sale Vera Le cierra los caminos Y Turre Sol Silva Corbalán Falta de Coronel Habrá lateral Para el globo Se viene un nuevo cambio En Defensores Ingresa con la número 7 Patricia Galván Y se retira con la 10 Julieta Coronel Corbalán Pelota para Vera Adentro Sol Silva La marca es de Rojas Hizo Sol Le cometen falta Ahora dos lanzamientos Para Huracán Pero antes Tiempo muerto Solicitado por Iván Castillo 26 la brecha 4-7-2-1 3-15 Y se acaba El primer tiempo En donde Creo que Se está dando El pasaje Del partido Más parejo Exactamente Un segundo juego Totalmente Por ahora Para Defensores Que está aprovechando A sus goleadoras Tenemos a Rocío y Turre Con 18 tantos Hasta ahora La goleadora Que tiene el equipo Que está haciendo de local La sigue Con la número 7 Patricia Galván Y sin duda alguna También a Malena Molina Malab Por el lado Por el lado de Huracán Vamos a ver Si estos tiempos muertos También sirven Para volver a acomodar El juego A sus jugadoras Plantear de nuevo Las estrategias Y defender Que es lo importante En este partido Para que Defensores No se les escape Y poder seguir Dándole batalla A lo que va a venir En la segunda mitad De este increíble juego Como lo decíamos Para Huracán Después de este partido No habrá un mañana Tiene que obligar A Defensores A llevar a un tercer juego Y un Defensores Que quiere quedarse Con su séptima copa Como lo veníamos Avisando Sin duda alguna Las chicas nos prometen Un lindo partidazo En esta noche Aquí en el Club Juventud 3.15 Se acaba el primer tiempo Un momento del partido En donde Huracán Intenta Descontar Y Y sumar Sobre todo Confianza Que es lo que le ha Le ha faltado En estos primeros Casi 17 minutos De partido Muchas veces Tenemos un mal día No entran las pelotas Las defensas No son las mejores Pero Lo que tiene el básquet Que los partidos No se acaban Hasta que suena la chichorra Tiempo Siempre hay Y Huracán lo tiene Y puede pasar de todo En esta historia Lanzamiento de Sol Primero queda corto El segundo que no Cachetazo de Lozano La sube Rojas Recupera bien Corbalán Vamos a Camila Showtime El pase para Batán Dos pasos Cano Y el doble Por el globo Increíble lo de Batán Increíble lo de Corbalán Si no lo logran hacer Asisten Y Cano Es la encargada De descontar En el marcador Para ponerse A 17 puntos A ver A ver Paran el reloj ¿Estamos? Se ha tildado El tablero Una confusión Están solucionando las cosas 47-23 Y ahora sí Doble Para el globo Sale Cáceres Cortina En movimiento De Patricia Galván Sin discusión Habrá salido Para el globo 50-25 Exactamente 25 puntos De diferencia Está marcando Defensores En esta primera mitad Buena defensa De Rojas Ahora salida Para el globo Sacará Corbalán Pase para Cano Otra vez Melisa Interponiéndose En el lateral Pelota De Batán Cortina De Cano Pelota De Corbalán Lanzamiento Forzado La gana Patricia Se la extirpó Batán Hay infracción Increíble Lo de Batán Veníamos hablando Es una jugadora Que sin duda alguna Se pone su equipo Sobre el hombro Y empieza A colaborar Y es una molestia Para defensores En el área Primer lanzamiento De Elsa Adentro Va a tener otra chance Más Para seguir descontando También adentro Simple Para el globo Rojas Indiscutible La tarea De Iturre No hay que descuidarse Porque el contragolpe Lo da defensores Y de su encargada Rocío Iturre Corbalán Falta sobre Camila Habrá salida Mejor dicho Mejor dicho Dos tiros Por Huracán Va a volver Zulma A la Wii Exactamente Con la número 4 Pero por ahora No lo realizará El cambio Huracán Primero adentro Para Camila Segundo también La modificación La modificación En el globo Así es Ingresa A la Wii Y se retiraba Tan Con 15 puntos La Sube Cáceres 1'20 Lozano Pero este Jiménez Capeletti Avento para Galván No pudo convertir No pudo lanzar Cómoda Sale el globo Que quiere descontar Quiere bajar El número de cara Al segundo tiempo Pelota de Cano Sigue Milagros Hacia adentro Lanzamiento Contablero Doble del globo Y llegando A los 10 puntos Milagros Cano Otra jugadora Que realmente Se está destacando Por el lado del globo Cáceres Últimos 40 segundos De este primer tiempo Pelota de Cáceres Galván Frontal No se anima el triple Se postea Encuentra A Rojas Corte de lanzamiento A la Wii Sigue Zulma Pelota para Vera Batán Mete el cuerpo Gana la posición Y convierte el doble Y llegando a los 17 puntos Elsa Batán La goleadora Que está presentando el globo Aquí En esta primera mitad Más de la mitad De los puntos De Huracán Los hizo Elsa Lozano Pelota para Capelete Falla técnica 5 segundos Para bajar A menos de 20 puntos Exactamente Y Huracán Empezó a entrar Más en partido Ubicar a sus jugadoras Y sigue descontándole En esta historia Vera Lanzamiento desviado Señores y señores Final Del primer tiempo 54 para defensores 33 Para Huracán Pauce Bolón